A todos los banquiers no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enamorado, las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el bailador Porque tiene gracia cuando lo hace con sabor, y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, cerca el bailador Llegó, llegó, cerca el bailador, ya llegó, cerca el bailador Bailar que al lado le gusta más, ya llegó, cerca el bailador Bailar que al lado le gusta más, ya llegó, cerca el bailador Nunca fue sumido, es un buen amigo, dime que a los bar, les bote y hace vino Es un bailador, tiene corazón, y es enamorado pero de a montón A todos los banquiers no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar Todas las chicas las he enamorado, las han trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el bailador Porque tiene gracia cuando lo hace con sabor, y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, cerca el bailador Llegó, llegó, cerca el bailador, ya llegó, cerca el bailador Entró, vamos, de ese Nicolás Ya llegó, cerca el bailador, bailar que al lado le gusta más Ya llegó, cerca el bailador Nunca fue sumido, es un buen amigo, dime que a los bar, les bote y hace vino Es un bailador, tiene corazón, es enamorado pero de a montón